¿Cómo están? Ojalá estén muy bien y hayan pasado un muy feliz año nuevo El día de hoy vamos de nuevo a seguir con este tarot interactivo Que les dejo acá en Youtube, acá les habla Romina Herrera Tarotista Los grupos que tienen que elegir es el Cuarzo Rosa, la Amatista y la Turmalina Esos son los grupos que tienen que elegir La pregunta que vamos a hacer el día de hoy es Si la pareja está interesado en alguien actualmente ¿Ya? Esa va a ser la pregunta del tarot interactivo Vamos a comenzar por Cuarzo Rosa para responder ¿Ya? Entonces vamos a barajar las cartas Y vamos a comenzar A responder el grupo del Cuarzo Rosa Vamos a comenzar a comenzar a comenzar a comenzar a comenzar De acuerdo a la pregunta Si está interesado en alguien más Primero que todo yo les tengo que decir que en esta relación han habido Muchas dificultades, muchos problemas que no han sabido solucionar Esta relación requiere un cambio, un cambio ya si quieren mejorar Y que esta relación vaya por un camino correcto ¿Ya? Me sale aquí que esta persona tiene intenciones con alguien más Porque me sale también que está viendo y analizando qué hacer Si realmente quedarse con ustedes como pareja O simplemente estar viendo al lado O simplemente también pueden estar con ustedes Y además estar con otra persona ¿Ya? Eso yo les puedo decir a grandes rasgos lo que yo veo en esta lectura Con el grupo de la piedra Ocuarzo Rosa Vamos a ver ahora La Amatista Amatista Vamos a ver entonces Los que eligieron Amatista Que se ve Si está interesado en otra persona La actual pareja de ustedes Los que eligieron a Amatista Les puedo decir De que esta persona Tiene posibilidades por donde elegir ¿Ya? Esta persona tiene las posibilidades Se le están dando Pero de todas maneras Esta persona como que De repente como que le dan ganas Como de que la relación salga a flote Le dan ganas como que La relación Pueda fluir Y pueda mejorar Sin embargo Como que va a dar un tiempo ¿Ya? Esta persona puede dar un tiempo a la relación Para ver si mejora o no Esta situación Que lleva por mucho tiempo Tratando de llevar A un buen resultado final ¿Ya? Pero como les digo Tiene posibilidades Pero está como No dejando entrar A esa persona En su vida todavía Porque todavía Tiene una esperanza De Solucionar Todo Con la persona Con la pareja ¿Ya? Eso les puedo decir Con el grupo de Amatista Vamos a ver El grupo de Tormalina Tima 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 con el grupo de turmalina yo les puedo decir que esta persona esta pareja que tienen actualmente ustedes ve como que la relación no ha prosperado para bien ve que no hay una solución ha tratado de hacer lo que se ha podido pero no ve resultados, no ve que haya un buen porvenir ya está está pensando muy seriamente en cortar de raíz esta situación ya cortar de raíz esta situación también está pensando incluso de salir de esa relación ya quizás con algunas mentiras que puede hacer para terminar esta relación y no evidenciar que es por otra mujer el desencanto el enamoramiento ha bajado ya y quiere buscar su camino está analizando y está viendo porque realmente no se siente a gusto aquí en la relación actual por lo tanto eso yo les puedo decir al respecto de los grupos que tuvieron que elegir amatista cuarzo rosa turmalina nos vemos en un próximo video más acerca de otra pregunta interactiva de tarot acá les habla Romina Herrera tarotista y ojalá les haya ayudado con esta pregunta que estén muy bien un abrazo chau 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 chau